El estar en este espacio presentándoles el contenido típico tradicional de la ofrenda representativa de los séptimos semestres de la licenciatura en enfermería y obstetricia. Día de muertos en Zacapuáxla. ¿Qué es el Día de muertos en Zacapuáxla? Es una tradición que considero yo debe llenar de orgullo, en el cual vamos a observar este tipo de ofrendas que actualmente se tienen, porque en el pasado nos mencionan que eran labradas y sobre ellas se tenía un candil con un aceite de una semilla llamada herido. Posteriormente, esta fue evolucionando hasta lo que podemos observar actualmente. Esta fiesta inicia el 28 de octubre recibiendo a todas aquellas ánimas que llegaron a morir por algún accidente o en ocasiones pudieron ser asesinadas. Posteriormente, el 31 de octubre al mediodía se reciben a todos los pequeños que murieron siendo niños y que se considera en algún momento llegarán a disfrutar de estos deliciosos obsequios que se les colocan en las ofrendas de los diversos lugares. Asimismo, el 2 de noviembre se lleva a cabo la colocación de la ofrenda y se reciben a todas aquellas ánimas que murieron de muerte natural. Pero sobre todo, estas ánimas traen como invitado especial a todos los santos y santas de las cuales se obtuvieron los nombres de todos y cada uno de nosotros. De ahí el nombre de la tradición, todos santos. Posteriormente y por último, pero no menos importante, el 2 de noviembre se reciben a todas aquellas almas que se consideran los fieles difuntos. Una semana después, se reciben a los amigos, a los familiares que son invitados para celebrar y degustar todos los alimentos que se colocaron aquellos que en algún momento formaron parte de nuestra vida. Bueno, una de los motivos por los cuales se promueve es precisamente para conservar las tradiciones de nuestro pueblo y que en estudiantes de educación superior, como de cualquier otro nivel, se han venido ya perdiendo. Y bueno, hoy tratamos de enriquecerlo con la presencia del doctor, el antropólogo Julio Glockner, así como del maestro Becerril, quienes antes de pasar a visualizar las ofrendas que se expusieron, pues se nos dio una explicación amplia de dónde derivan estas festividades y que obviamente pues vienen desde épocas remotas, ¿no? Y que bueno, han venido sufriendo modificaciones y que ahora particularmente, pues ya con la era cristiana fue diferente totalmente. Y bueno, desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante que los jóvenes, particularmente ellos, pues empiecen a fortalecer esa idea de preservar algunos usos y costumbres, parte de nuestras tradiciones como es precisamente el Día de Muertos. No, pero es de vista que la formación debe ser integral, ¿no? Y en este caso, esto forma parte precisamente de lo que se debe saber, lo que se debe conocer. Están participando casi todos los programas, derecho, enfermería, veterinaria no participó, pero bueno, lo hicieron de otra manera, este, arquitectura. Bueno, como puedes darte cuenta de una manera u otra, pues se nota la creatividad, se nota el ingenio, es muy difícil, obviamente, determinar quién debe ser el ganador o la ganadora. En este caso, pues cuenta mucho el ánimo con el cual observamos a los jóvenes que hicieron este tipo de ofrendas. Y bueno, pues yo creo que es prudente que a través de los programas de ustedes difundan esto que se está haciendo al interior de esta institución. Todo esto no es nada más por hacerlo, tiene obviamente un contenido y algo que dimos cuenta es de que se preocuparon por hacer ese contenido y sobre todo plasmarlo en la idea de cómo ellos visualizan lo que es la ofrenda, lo que es esto que se viene reflejando en el día de todos los años. Desde luego, tendremos que aceptar lo que el jurado dictamine. Obviamente está participando el maestro Becerril, está participando el doctor Glockner, la maestra Alicia Rivera Sosa y la arquitecta Manuela Jara Ávila. Ellos van a final de cuentas determinar qué es lo que se va a hacer con la asignación o designación de los premios que se les va a otorgar a quienes hicieron este esfuerzo. Simplemente como nos venía diciendo los ponentes, esa mineración a la muerte, o mejor dicho, acostumbrarse que en esta vida tenemos todos un fin, que es la muerte. Las creencias de que si hay una mejor vida o no, eso pasa a la relación de lo que son los mitos y finalmente, bueno, pues ojalá entre mitos y costumbres la gente prodigue este tipo de actos. Gracias. Gracias.